Música Participé de la sesión hoy del reto, estuvo muy interesante Hace parte de un proceso que de seguro va a generar muchos resultados en nuestros proyectos Y van a soportar muchísimo a nuestra región Los invito a todos a seguir participando de esto Buenas tardes, mi nombre es Lorena Guerrero Este reto tan importante como hoy Y llevo unas buenas expectativas Y muchas ganas y mucho optimismo para que te haya gustado Mi nombre es Wilmer Botina Hago partícipe del programa Parque So Y soy una persona con actitud y emprendedor Mi nombre es Wilmer Botina Voy a participar de una actividad que ha hecho parte de So Donde hemos aprendido la visión del empresario Y la visión que debe tener el emprendedor Una de las cosas más importantes que me ha parecido Es aprender que no solo hay que tener un libro detallado de los éxitos Y también un libro detallado de los fracasos Yo participé del reto Parque So Y me llevo muchas gracias a todos Me he aprendido de muchos compañeros Cómo emprender, cómo es el procedimiento de emprendimiento Qué es lo que tiene que tener en cuenta Y bueno, muchas gracias por eso Parque So Mi nombre es Paribara Jaramillo Yo vine a este primer reto del reto Que me llevo de acá pues Digamos que una nueva forma de hablar de emprendimiento Una nueva visión de ese toque Aprender a los demás Hay que aprender un poquito Y eso, abrirse en todo esto del emprendimiento Y eso es una cosa que hay que aprender Soy el diseñador de la Universidad de Madrid Y el primer día del reto fue el programa de emprendimiento de Parque So Este día me llevo una buena retroalimentación de los compañeros Llevo buenas expectativas para poder emprendernos Y aparte de eso me llevo buenos conocimientos Mi nombre es Armando Mayama Asistí al primer reto de Parque So Y fue una experiencia hermosa Porque descubrimos que todos somos soñadores Pero también que todos estamos muy organizados en nuestros sueños Y sabemos que lo que queremos lo podemos sacar adelante Pero que no podemos solos Que necesitamos de ayuda, de apoyo Y también que necesitamos trabajar en equipo Para que todos lleguemos a ayudar Mi nombre es Armando Mayama Asistí al encuentro de Parque So Para emprendedores Porque quiero desarrollar todo mi potencial Que tengo como persona emprendedora de acá de Pasto Para mejorar la sociedad Y ver que funciona Hola, mi nombre es Gerson Ortega Asistí al primer encuentro de emprendedores Organizado por Parque So Pasto Y mi expectativa es ampliar mi visión Conformar un equipo Y desarrollar un emprendimiento Mi nombre es Julián Asistí al primer evento del reto de Parque So Me llevo de esta experiencia mucho respeto de los demás Y espero seguir ayudando y colaborando con nosotros En los otros proyectos de emprendimiento Soy Omar Villarreal Soy líder regional de emprendimiento Y soy coordinador de la red regional de emprendimiento De Nariño Hoy estuvimos en un encuentro Donde los emprendedores nos comentaron sus ideas Donde los mentores escuchamos Y queremos participar de las experiencias que hemos recogido A lo largo de 10 años Que se viene trabajando En el tema de emprendimiento y empresarismo Creemos que ustedes deben aprovechar estos espacios Para divulgar sus iniciativas Para comentar los grandes retos A los cuales se han enfrentado Creando empresas Grandes momentos de fracasos Grandes oportunidades Trabajando en equipo Este es un espacio Para que dialoguemos Conversemos Y logremos sacar unas grandes iniciativas Que pueden servir En el mediano, corto y plazo Para crear un tejido empresarial En el departamento de Nariño Soy Ana Díaz Soy emprendedora En el llamado público Vine ese día a participar del reto para el azote Como mentora Porque estamos convencidos De que en paso existen emprendedores Con alto potencial Y es interesante que Todos estos emprendedores Y todas las ganas que tienen Se puedan sacar No solo a nivel local Sino a nivel internacional Y es un espacio Hola a todos Mi nombre es Javier Coral Y participé como mentor Y entregando experiencias En este proceso Que está organizando ParqueSoft Para que todos estos encuentros Aprendedores Sea en realidad Un gran reto En este proceso Aprendedores En este proceso